Esto es una cifra seria, estudiada y consultada y conversada con distintas gentes y que tiene como base el hecho que el próximo año se recaudan buena parte de los recursos de la reforma tributaria y eso permite tener gastos para el próximo año, gastos que tienen que ver con proyectos de inversión fundamentalmente y también con los compromisos pendientes de la Presidenta de la República y de todos nosotros. Yo creo que eso tiene fundamentos, es algo serio, sostenible y además es pro-reactivación, pro-actividad económica, para mover la economía. Aquí hay una visión muy conservadora que dice siempre que hay que estar creciendo poco, que hay que tener consolidación fiscal en cada momento. Fue la discusión en un momento de Europa y el propio Fondo Monetario Internacional le dijo, mire, si tienen un espacio fiscal, úsenlo a favor de la inversión fiscal de los mejores proyectos de inversión que se tengan. Perdón. Y yo lo que pediría es que no terminemos caricaturizando este debate, que es algo serio, a partir de eso. Chile no está prácticamente endeudado comparado con cualquier país del mundo, cualquier país europeo. Se supone que a fin de año vamos a tener 25% de deuda bruta, pero si nosotros le descontamos los recursos que tenemos en distintos fondos, o sea, la deuda neta es como el 1%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El problema es que el endeudamiento tiene que ver con qué se hace con esa plata. De todas maneras va a subir un poco el endeudamiento, de todas maneras. Depende de las metas que se ponga, pero es casi inevitable. Piñera subió de 8% a 12,6% en el gobierno de Piñera. Este gobierno de 12,6% a 25% porque el precio del cobre se vino abajo. Entonces, tener deuda no siempre es malo. La deuda es ayuda a reactivar. Entonces, no generemos falsas imágenes que un país puede vivir sin deuda. Tenemos una deuda muy baja, 25% del PIB es la deuda de Chile. Alemania tiene 68% y así seguimos los países europeos, están lejos por encima.